Hoy para vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra en la montaña que por la noche te vuelve loca Como el marinero vive en el mar va navegando Y tu corazón herido por el mío va llorando Diles a Dios no quererme pero Dios no te hace caso Yo también te quise un día pero me vistes mal pago Hoy para vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra en la montaña que por la noche te vuelve loca Hoy para vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra en la montaña que por la noche te vuelve loca Yo ya he curado la herida que un día Dejo tu amor un largo tiempo en mi cuerpo Ahora tendrás que aprender de la vida Como se sufre el amor en silencio Como va girando el mundo gira y no nos damos cuenta Que en la vida no se debe pagar con falsa moneda Todo aquel que siembra viento va recoge tempestades Y por eso estás pagando todo el daño de tus males Hoy para vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra en la montaña que por la noche te vuelve loca Hoy para vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra en la montaña que por la noche te vuelve loca Hoy para vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra en la montaña que por la noche te vuelve loca Hoy para vivir feliz tienes que mirar mis ojos y besar mi boca Mirar la tierra en la montaña que por la noche te vuelve loca